Max TV De vuelta a Tasting Club a través de Max TV Online. Esta vez se nos ha unido Hugo Turbid. Ya ustedes lo conocen de anteriores programas y uno de los más asesivos, al menos en los últimos tiempos, acompañantes de Tasting Club, René... ¿cómo es? Guilaine Ronnaud. Ronnaud, casi así dicen Guilaine Ronnaud. Todavía tengo problemas. Todavía, vamos a practicar. En honor a tu nacionalidad, por aquí teníamos un vino francés, Malbec. Y por acá tenemos un vino argentino, Malbec. Empecemos a hablar de Malbec y qué diferencias hay o puede haber entre el Malbec del viejo mundo y el Malbec del nuevo mundo. Bueno, cuando hablamos de Malbec, si estamos en Francia, vamos a pensar en Caor, que es una zona que es como cerca de Burdeos, al este de Burdeos. Pero para el mundo entero, cuando hablamos de Malbec, la primera cosa que nos viene a la cabeza es Argentina. Entonces, Malbec es una uva de origen francés que está bastante plantada en Francia, en la zona de Burdeos, en Caor, toda esta parte del país. Pero después de la filoxera y también por temas de producción y de mercado, se fue plantando y cosechando menos y menos cada vez. Y Argentina se verificó que era capaz y es capaz de sacar unos vinos hechos a base de Malbec de grandísimo nivel. Entonces, como que Argentina nos robó un poco el Malbec, pero honestamente lo han hecho y bien. Hugo, digamos, hablando, pero de Francia específicamente. Ghislaine nos dice que no es la uva predominante en ese país. ¿Qué otras uvas hay y cuáles tienen mayor mercado? Claro, en Francia, al igual que sucede en otros países del viejo mundo, es decir, Europa, como es, por ejemplo, Italia, como es España, Portugal, muchas veces cada cepa, cada tipo de uva va enclavado o se cultiva en alguna región específica, en alguna denominación de origen específica. De hecho, en Francia están las AOC, las apelaciones de origen controlé, donde realmente se comprueba esta diferenciación en función de los territorios, lo que llaman los franceses el terroir. Entonces, hay otras zonas, como es la zona de Burdeos, donde es verdad, hay Malbec, hay también Cabernet Sauvignon, hay también Merlot dentro de las tintas, y aparece también la Sauvignon Blanc, Semillon dentro de las blancas. Hay mucha variedad de cepas de uvas en Francia y también de regiones. Yo creo que los franceses el vino lo llevan en la sangre, como nos pasa a los italianos también, en realidad. Nos decían que en España la uva insignia era la tempranillo. ¿Cuál sería la uva insignia de Francia? El vino. No sé, ya sabes, es un país que es muy reconocido por su gastronomía y por el vino, y más allá de eso, una manera de vivir que es un poco distinto del resto del mundo, aunque es verdad que en Italia y España, Portugal, ahí tenemos algo que compartimos, pero tenemos este Art de Vivir, que es como el arte de vivir, y el vino obviamente es muy parte de ello. En Francia, ¿qué es lo más plantado? Como en todo el mundo, o sea, Cabernet Sauvignon, Merlot en tinto, y Chardonnay y Sauvignon Blanc en blanco. Pero tenemos tantas zonas distintas que tienen variedades propias, o sea, lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en España, y entonces lo bonito de este mundo del vino es que realmente más vas buscando información, más te das cuenta que hay por descubrir. Los he escuchado a ustedes mismos hablar de los sabores, los olores primarios. ¿Qué es los sabores o olores primarios que tiene en este caso el Malbec? Claro, bueno, el Malbec como fruta nos entrega bastante realmente, a mi modo de ver, al menos la ciruela, aunque a veces en las descripciones no aparece tanto, incluso el higo también se puede percibir, higo rojo, porque también hay algunas tonalidades de higo. A partir de ahí también hay algunos aromas que comparte con otras cepas, a veces se puede encontrar lo que llaman los franceses el casis, el mortiño, depende también mucho de las zonas. Normalmente si tenemos una zona de un clima más caluroso, vamos a poder sentir más realmente esa fruta madura. Si tenemos una zona más fría, vamos a sentir más la acidez en realidad, y eso es como un parámetro general que podemos encontrar en otros vinos también. Claro, la zona de este vino, por ejemplo, es el Languedoc, que está muy cerca del Mediterráneo, es una de las mayores extensiones de vino de toda Francia, e incluso a nivel mundial, tú me corriges, pero creo que es realmente una de las mayores, y hay algunas casas realmente muy interesantes, unas bodegas de altísima calidad, que esperemos que paso a paso también vayan entrando, aquí incursionando en el Ecuador. Las características que ha hablado Hugo sobre el Malbec, son similares al Malbec que se da en Argentina, o el terruño influye en Argentina. El terruño es muy distinto, el clima es muy distinto, la manera de trabajar es distinta, lo que pasaba es que si el Malbec francés no era muy consumido, es porque tenía una fama un poco mala, que eran vinos muy duros, es decir, muy tánicos, que te secan la boca, y poca gente realmente le apetecía tomar de este vino, y el Malbec argentino siempre ha sido muy frutal, como una bomba de fruta, el estilo Nuevo Mundo, con lo cual mucho más asequible. Ahora, ya cambiando un poco la cosa, los argentinos aprendieron de los europeos, y ahora los de Caor, o de la zona de Bordeaux, aprenden de los argentinos, ¿no? Un poco se dio la vuelta. Entonces, la calidad en esta zona particular de Francia mejoró muchísimo, y ahora ya estamos de nuevo un poco a la par, ¿no? A nivel de calidad. Entiendo. Ahora, cuéntenme, en acidez, ¿cómo es el comportamiento del Malbec de una y otra región? Bueno, muchas veces, varios de los vinos europeos, que tienen, por línea general, un clima más frío que el que podamos encontrar en la zona de Mendoza, y sobre todo más húmedo, pueden tener mayor acidez, realmente, y sí me ha sucedido encontrar algunos Malbecs argentinos de acidez un tanto baja. Sin embargo, los que tienen mayor posibilidad de guardarse, de longevidad, sí suelen tener ya una acidez más al estilo del viejo mundo. Entonces, allí, sí aparece más claramente, realmente, en boca esa acidez, que en el fondo es una de las garantías de longevidad de un buen vino. Claro, si solo encontramos la acidez, ahí tenemos un inconveniente, tiene que haber frutosidad, tiene que haber complejidad, otra serie de parámetros, también. Ok. Ahora, en el acabado, hablemos del producto final. ¿Hay alguna diferencia notable entre el Malbec francés o europeo y el Malbec argentino o americano? Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Guglielm, con que realmente muchos de los Malbecs de aquí, de Argentina, aquí cerca, realmente son más frutales, son más, representan esta explosión de fruta, ese golpe de fruta, y, en cambio, en el caso de los Malbec europeos, aparece más esa tanicidad, esa acidez, al menos tradicionalmente, porque están cambiando muchas cosas en el campo del vino. Hay ya, incluso, denominaciones de origen en Europa que se están renovando. Se han dado cuenta de que tienen que cambiar para vivir, realmente, de alguna forma. En América, no es muy común lo de las denominaciones de origen. ¿Tú crees o piensas que a futuro también copiaremos eso del viejo mundo? Sí, ya se está haciendo, ¿no? Si hablamos de Mendoza, es un tipo de denominación de origen, y dentro de Mendoza vas a tener Valle de Uco, Tupungato, y dentro de cada zona vas a tener subzonas, hasta llegar, ahora mismo, en parcelas que ahora hay algunas que producen de los mejores vinos del mundo. Catena, ¿no? Es uno de los pioneros que ero en Argentina por ir a buscar las mejores parcelas para cada variedad y con mucho éxito. Entonces, los dos mundos siempre se van nutriendo un poco el uno del otro. Bueno, seguiremos en la segunda parte ampliando el tema. Volvemos en un instante. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente, la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda del río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en planta la toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de un millón de metros cúbicos de agua al día. Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas 365 días al año en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya. Aroma, sabor y color. Misterios que no se resuelven fácilmente. Descúbrelos con nosotros, los expertos. Acompáñanos a disfrutar estas experiencias en Guayaquil Tasting Club. Todos los viernes, 14 horas, aquí, en Max TV. Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de MAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio acequino. Lograr el tratamiento de agua residual cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. proteger la fuente de abastecimiento y esto vamos a dedicarle a algo muy importante durante la presentación, preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de MAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PIB, la CAF, etc. Estamos hablando sobre vinos de Francia y vinos de América, muy particularmente los argentinos en este caso, pero vamos al Ecuador, algo producimos de vino, sin embargo, el mercado nuestro se va nutriendo de vinos de distintas regiones y naciones cada vez más. ¿Qué saben ustedes sobre las preferencias del consumidor ecuatoriano? Y si es diametralmente la selección de vinos son diametralmente diferentes a lo que se consume en Quito o en Guayaquil, por ejemplo. ¿Qué prefiere el ecuatoriano? Es una buena pregunta sobre la diferencia entre la sierra y la costa. Bueno, hay algo que yo creo que nos puede sorprender a todos los extranjeros de alguna forma es como en Guayaquil a pesar de las temperaturas y que suele haber especialmente en ciertas épocas del año, se consume prevalentemente principalmente tinto, por ahí algo de rosado, blanco, puede ser que sea por el motivo que me mencionó una vez una consumidora o un consumidor y es que realmente el vino blanco es verdad que hay que consumirlo antes y con el calor digamos se llega a picar se llega a vinagrar entonces puede que sea por ese motivo a lo mejor Guillén tiene ahí alguna experiencia alguna algo que pueda también comentar Sí, creo que hay un tema muy cultural también es como que el vino tinto la mayor parte era consumido por hombres y el vino blanco o espumantes por mujeres lo que es realmente una aberración no tiene ningún sentido elegir un vino debería ser primero basado sobre lo que a mí me apetece en este momento y luego en la compañía en el plato que voy a acompañar con esta botella y debe ser una decisión neutra independiente de todo este temas un poco culturales que a veces no se encierran en pensamientos aunque esto menos mal ha cambiado y tiene que cambiar más todavía pero ya una buena evolución con esto Pero ¿cómo puede explicar la diferencia en los tipos de consumo entre la costa y la sierra amparados en el género? En la costa hay hombres y mujeres como lo hay en las alturas o sea no le encuentro muy lógico Hay que separar o sea no deberíamos separar por cuestión de género pero aquí todavía existe en parte esto pero la separación costa y sierra ahí es otro tema Bueno yo creo que influye también algo práctico que son las temperaturas que se encuentran en los dos lugares entonces al menos influyen en la temperatura de servicio de los vinos a lo mejor también en la sierra se consume principalmente el vino tinto pero allí se suele consumir a una temperatura más alta a la famosa temperatura ambiente que además sabes que tiene un origen francés pues ahora de la temperatura de Chambre ¿por qué? porque era la temperatura que en Europa en el norte del mundo había en un lugar que se alcanzaba con mucho esfuerzo con la carbón con una chimenea y era más o menos 18 o 20 grados pero claro eso es muy distinta de la temperatura ambiente de Guayaquil por ejemplo o de cualquier otro lugar de la costa de la costa ecuatoriana ¿verdad? para terminar de entender lo que dices eso implica que el vino tinto debe servirse entre 18 y 20 grados en la costa obviamente tenemos una temperatura promedio que es mucho más alta implica que se lo no se mantenga al ambiente sino que deba guardar reposo un tiempo en la refrigeradora o sea los vinos tintos o sea hay que diferenciar un poco si son tintos jóvenes o de poco cuerpo lo ideal son como 13 o 15 grados y si tienen un poquito más de evolución de cuerpo de intensidad 16 o 18 más o menos entonces efectivamente como mencionaba Hugo en la sierra ya llegas a la temperatura ya sin hacer esfuerzo digamos pero en Guayaquil tenemos que anticipar el consumo y enfriar la botella media hora depende antes de antes de abrirla no podemos obviamente dejar la botella en lo peor de todo en la cocina o en el salón y abrirla con 25 grados lo primero que nos va a salir va a ser el alcohol y obviamente no es agradable es importante para la experiencia del vino servirlo a temperatura correcta hablamos del tinto ahora vamos al blanco ¿cuál es la temperatura en que debe servir el vino blanco? claro ahí también hay que ver dependiendo del tipo de blanco porque hay blancos por ejemplo de Sauvignon Blanc que pasaron solamente por acero que son sencillos muy aromáticos pero sin grandes pretensiones ni tiempo en barrica que si es bueno servirlos alrededor de 9 máximo 10 grados pero hay blancos que pueden pasar por la barrica y son a veces incluso etiquetados como vinos de reserva y allí sí podría estar subiendo un poco más la temperatura de servicio hasta unos 12 13 grados aproximadamente incluso el oporto se podría el oporto blanco que también existe se podría servir todavía más alto de temperatura pero con prudencia porque si ya superamos los 14 grados que es ya una temperatura límite para ese vino el grado de alcohol tan elevado que tiene de alrededor de 20 grados realmente sí nos puede resultar exagerado ya molesto y siempre buscamos esa experiencia ese consumo agradable el vino lógicamente siempre con moderación con cultura entonces podemos afirmar que hay una relación directamente proporcional entre juventud del vino y temperatura o sea menos joven más temperatura entre la edad más joven menor temperatura la edad influye pero es sobre todo es el tipo la intensidad del cuerpo del vino entonces hay variedades pinot noir gamet por ejemplo que son bastante livianas y estas requieren una temperatura un poco más más baja que otras como Malbec por ejemplo o Cabernet que para expresarse requieren una temperatura levemente mayor ¿no? en torno a los esos 16 18 en vuestra experiencia ¿qué tipo de uvas pides son las que consumen más los quiteños? los quiteños bueno yo tengo entendido que y he comprobado de hecho que la Malbec es una cepa que gusta mucho allí pero también otras clásicas como la Cabernet Sauvignon la Tempranilla está teniendo muchísima aceptación en Quito de hecho hay restaurantes donde incluso ya los dueños hablan de que solamente quieren prácticamente vino español que es una exageración lógicamente pero en algunos casos esto ya se está dando ya se está verificando también es verdad que en Quito tienen su sede algunos de los principales importadores de aquí de aquí del país entonces también la variedad de vinos es elevada la variedad de vinos que se puede encontrar allá ahora Glenn ¿qué pasa en Guayaquil? ¿qué prefieren los guayaquileños? la cerveza hay que decirlo la cerveza y se entiende por el clima que tenemos aquí sino para el tema del vino lo básico Cabernet Merlot y algo de Chardonnay pero no hay gran diferencia con otras partes del mundo lo que deberían tal vez consumir un poco más son espumantes y vinos blancos por el tema justamente del clima hay otro aspecto que tengo inquietud de conocer entiendo que el consumo per cápita por ejemplo en países como Francia o España deben superar los 60 litros por año probablemente ¿cuál es el consumo per cápita en el Ecuador? tengo entendido por datos recientes que vi que está alrededor de 0,26 litros por año entonces claro también hay que decir que un poco por la estructura del país yo estoy muy seguro de que está bastante concentrado en lugares muy específicos incluso en las ciudades por ejemplo aquí Puerto Santana seguramente es uno de ellos también San Borondón quizás Urbesa a lo mejor algo en el centro pero en otras partes me imagino que baja bastante y en Quito tengo entendido que algo similar debe de suceder Cumbaya seguramente es un sector de elevado consumo del vino aunque seguramente también esto esté cambiando ¿por qué? porque gracias también a la entrada de vino europeo de manera bastante significativa ahora hay vinos muy asequibles como mínimo de calidad correcta sin pretender que sean todos Sassicaia que según Wine Spectator es el mejor vino del mundo pero sí y vinos que se dejan tomar que son agradables y que podemos estar encontrando en un local alrededor de pongamos 20 dólares 24 dólares en una percha o menos incluso y en una percha de una tienda de un autoservicio alrededor de 10 dólares o incluso levemente menos o sea que buenos pinos a bajos precios están contribuyendo a aumentar el consumo está clarísimo a popularizar y a democratizar un poco el consumo del vino lo que obviamente es algo muy bueno para todos los que trabajamos en este sector pero sobre todo creo que es muy bueno por la cultura en general en el Ecuador y por la cultura gastronómica que está además explotando en los últimos meses en este país y el vino tiene que ser parte tiene que acompañar este crecimiento de la gastronomía ecuatoriana bueno esperemos que esto continúe así volveremos la siguiente semana a hablar más sobre licores gracias por tenernos hogares hasta pronto en el futuro No, no, no